Fuente, ¿verdad? Y después de que se conectó la fuente, se colocan en cada resistencia, así como midió cada resistencia. Los voltajes se miden en paralelo, o sea, cada resistencia, resistencia, así como están. Una pata en cada pata, dijera. Entonces, sí, ya las medí. Y la corriente total también es con energía, ¿verdad? Las corrientes son con energía. Y levanta una patita y lo mide. Eso es, ahorita le voy a mostrar para ver si está bien como lo, ahorita le muestro. Ay, por cierto, profe, mi multímetro reaccionó. Lo acabo de probar ahorita. Profesor, ¿es el circuito? Profesor, está apagado su micrófono. ¿Se acuerda que para medir corriente lo que tiene que hacer es levantar una de las patitas y medir en la nueva posición de la patita hacia donde estaba antes? Sí, o sea, cuando, por ejemplo, está una resistencia esta, ¿verdad? Y está conectada acá, por ejemplo, ¿verdad? Y hay otra resistencia acá. Entonces, póngase para medir esas corrientes, ¿verdad? Que están en serie, por ejemplo. Entonces, usted viene y saca esta o cualquiera, ¿verdad? Hacia un punto, hacia otro lado, ¿verdad? Y entonces, el multímetro lo pone uno hacia acá y la otra hacia donde estaba. O sea, no a este agujero, ¿verdad? Porque este agujero puede ser que no llegue a tocarlo bien, pero aquí había otra resistencia. Entonces, póngalo a la resistencia. Y así se hace con cada una de las resistencias. Ahorita le muestro. ¿Verdad? Ahorita le muestro. Ahorita le muestro. Ahí las va anotando, ¿verdad? Profe, pero entonces, ¿cómo mediría yo la corriente total? No, la corriente total es difícil, no se fue. Es por resistencia. Pasémonos al último, jóvenes. Pasémonos al último perreo, por favor. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video